Acuérdate, mientras sobre tu serías Acuérdate, que es mi Dios que te ha colocado para adorarte a mí Y diga, no hay gozo, aléjate de todo lo malo Aléjate, y la de tu corazón se ha llenado Porque la adolescés y la juventud pasa A mis tiempos se caen Y no me venía en la noche De tu soledad, preciosa edad Con emociones, de tu Jesucristo Que le va a tu lado Debes amarte Y no te daño Hasta el final Y no te daño Acuérdate, mientras sobre tu serías Acuérdate, que es mi Dios que te ha colocado para adorarte Acuérdate, antes sobre tu serías Y diga, no hay gozo Aléjate Aléjate De todo lo malo Aléjate 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 Hasta every night